¿Cuál es la relación de teatro? Nos dedicamos a peinar desde Alejandría, todo el norte de África hasta España para mostrar al menos, digo durante varios años, fuimos recogiendo, fuimos grabando sucesivas conferencias, la cantidad abrumadora de teatros que hay, porque claro no hay uno ni dos, hay cientos, por no decir miles, ciudades identificadas, porque la mayoría están debajo de las actuales y nunca las vamos a ver, pero identificadas, que se sepan donde están, o haya restos aunque no estén excavados, pues hay un millar largo en todo el Mediterráneo, pero Roma llegó hasta Germania y por el otro lado, fue un imperio muy vasto, digo mil porque es el censo, pero serían varios miles probablemente, y en todas, hablo de ciudades de cierta importancia, no cualquier diorio o alguna cosa de la Roma, en todas, pues tenía que haber un teatro, de modo que empezamos a peinarlos y grabamos varias, aquí tienen el Egipto tolemaico, que es Egipto, desde Alejandro Magno hasta César, más o menos, los gobernantes eran griegos, y los egipcios y esos faraones, los faraones no, pero en fin, todo lo demás se seguía ahí, solo que los gobernantes eran las élites griegas, y aquí, estas clases que van a ver ahora aquí, que voy a listar, son un recuento, imágenes de cada teatro, de cada ciudad, de donde están, todos no están, todos no, pero un recuento es suficiente. De modo que tenemos el Egipto tolemaico, este es un trozo de aquí, que lo saqué. Tenemos de la Cirenaica, la Cirenaica es Libia, esa península que he citado antes, ahí había cinco ciudades que se llamaban Pentápolis, y en Andenos II de esas ciudades, Toremais y Cirene, había tres teatros y uno de Or, eran parte de un circuito artístico que funcionó durante todo el Mediterráneo, incluso en los tiempos de Juliano el Apóstata, que eso es 313 después de Cristo. Dentro de las listas correspondientes, la voy a buscar para mostrarles un ejemplo de la Cirenaica, entre los demás teatros están igual. Aquí están los de la Hispania Romana, actualmente hemos encontrado, no llega a 60 por ahí, aquí están, todos no están, pero están casi todos. Pero hay otro que dirá, teatros de la África Romana, aquí por ejemplo, el de la ULOC que nos hemos pasado antes, está igual a trocillos. Aquí están, teatros y auditorios de la África Romana, y aquí he incluido todas, las mismas que estamos viendo por el mismo orden. Primero el Egipto Torre Maico, con sus trocillos, bla 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 bla, hay muchos temas, no solo teatros. Claro, el problema es que no está escrito para que uno se mueva, tienes que aguantar al pesado hasta que dice lo que tiene que decir. Pero, pues eso es lo que hay. Entonces bajo un poco más, aquí aparece la Cirenaica, después la Mauritania, perdón, África Romana, pero otra provincia, Cartago y todo eso. Y después Mauritania, aquí la tenemos, teatros, perdón, teatros y Odeón de Quirene, teatros y Odeón de Ptolemais. En estas dos ciudades, pero no son las únicas, no había un teatro, no había un teatro y no había, o sea, no había tres teatros y uno de ellos. En los teatros lo que se presentan, no olvídense de las fieras y eso, eso es el anfiteatro, eso es otra cosa. Cuando digo un teatro es espectáculos escénicos, dramáticos, musicales. En programa está eso, todas las formas literarias de la antigüedad clásica tenían música, estaban musicadas. Y cuando una forma de estas no incluía música ni siquiera le ponía el nombre. Es decir, que los espectáculos dramáticos de estos pueblos eran cantados. Esto es lo que te dicen, en programa está, y está literalmente, y ahí la primera. Pues, este no tiene más, estamos en la lista, perdón, es la misma, la de la África Romana. Bajo un poco, África, pero bueno, va por provincias, solo las provincias del norte de África e España. Y hasta ahí llegamos. Después está la Numidia, al final la Mauritania, que es el actual norte de Marruecos y un poco más. Y al final hay dos, están dos trozos, de los teatros de la Hispania Romana. La Terraconensis, fueron dos conferencias, esto en Alicante y es lo mismo. Como pueden ver, y tienen su correspondiente también aquí. No hace falta que lo busquen. Teatros de la Hispania Romana, que ocurren lo mismo. Avanzamos un poquito. Y aquí, es decir, estas son provincias de Hispania, son todo lo mismo. Hasta aquí. Y aquí tenemos una dedicada, concretamente, a los ordeones. Los ordeones, aquí ven uno, son igual que un teatro, pero más chiquitín. Y además estaban techados, es decir, cubiertos. Y se solía construir frente al teatro principal, cerca, etc. En esta conferencia, esto fue una conferencia en Alicante también, aquí verán un montón de... Esto sí es tema del programa. Y esta debería ser una de las que han de ver, pero como es más adelante, ya lo diré en otras clases. Tienen que saber lo que es un ordeón, qué pinta ahí, cuántos había, bueno, cuántos. Bien, pues esta de ordeones, salas de concierto, literalmente, es lo que dice ahí. En uno clásico, pues está dividida igualmente, aquí lo ven, en dos trozos. Y después hay otra que no es la misma, la ven aquí, teatros y ordeones de Piro. Piro es la provincia que hemos citado antes, la patria de Pirro, de los macedonios, de tipo de Alejandro Magno, y ahí también había, claro, festivales, concursos todos los años, unas fiestas, etc. Y estas cosas son las que se cuentan aquí. Con la de Piro pasa lo mismo, está dividido en varios trozos. Este es uno, de Piro Antiguo, este es otro, Ciudades y Teatros Antiguos de Piro. Y este es un resto que quedaba ahí. Si las busco en esta, la lista es un poco diferente. Es una que se llama... Este, no, perdón. Teatros, ordeones y auditorios antiguos, porque esa es la palabra que deberíamos usar. Usamos la original, que es lo que significa, Odeón, pero traducido a lo mejor de nosotros, un auditorio. Claro, la gente vuelve a lo de siempre. Se imagina encima del auditorio, del Odeón, o sea, de la escena, pues un bardo con una sábana enrollada, tocando dentro de un tetracordo. Y eso, evidentemente, no es. Y ahora acabaremos. Bueno, esta es la que han visto antes de la ciudad romana, a trocillos. Está aquí. No lo voy a pasar. Voy bajo, 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 bajo. Aquí se cuenta lo de la huelga. Aquí se cuenta una práctica parecida a la de los Castrati, que ya en su momento ya comentaremos. Y después, las mismas sesiones que les he citado, pues igual, divididas por trocitos. Auditorios antiguos, auditorios antiguos, auditorios antiguos, que aparece mucha gente. Seneca, por ejemplo, que en el siglo II ya habla de teatros llenos de músicos, casi más músicos que público en liceo. Y otros asuntos parecidos que ustedes pueden consultar. Yo me voy a ir de la lista detallada, aquí tengo a Leones, a Atenas, el de Pelicres, el de Agripa. Algunos de estos están en programa, en su momento los veremos. Y vuelvo, bueno, no sé si hay algo más curioso de los sonidos. Sí, hay otra sesión, que ahora la voy a mostrar bien. Vuelvo, no, este me quedo aquí, por falta que vuelvo atrás. Postres, he visto ya dos veces lo de los postres musicales, me ha llamado muchísimo a suerte. Sí, pero eso son, eso luego lo ves aquí. Son curiosidades que están añadidas ahí para músicos. Por eso digo postres, porque están al final de una conferencia, hay un par de objetos de estos mal colocados, muy curiosos, por eso los he llamado postres. Porque eran postres musicales para músicos, deberían ser, o mejor dicho, para ciertos músicos. Eso sería el rato más bonito. Bien, ahora volvemos aquí. Pues, es decir, de Piro, de Odeones, hay dos. Uno, que explica qué son los Odeones y cómo se distribuyeron por todo el mundo recorromano. Y otra, centrada en los teatros y Odeones, solo de esa región, que fue la actual Albania y parte de la actual Grecia. Eso fue Piro. Gracias. 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 Gracias.